¿Quién dijo, por ejemplo, que las mujeres no podemos soldar? Una iniciativa interesante se está llevando adelante en Villanocito, en la agrupación René Salamanca, no sólo para romper con algunos estereotipos, sino también para generar inclusión laboral. Amoladoras y soldadoras eléctricas ya no son elementos extraños para las manos de estas mujeres. Hace dos meses iniciaron el curso de herrería que les permitirá elaborar puertas, rejas y una gran variedad de elementos de metal. Es cierto que no es un oficio muy común para el género femenino, pero los prejuicios vienen cayendo y el de que las mujeres no hacen trabajos físicos pesados es uno de los que tambalea fuerte. En el caso de las alumnas de este taller, lo que buscan es aprender cosas nuevas y formarse en la actividad. Y para aprender algo, algo nuevo, para aprender y para tener un oficio el día de mañana también. ¿Por qué herrería? ¿Por qué el tema de soldar? Y porque tengo a mi marido que trabaja de pintura y tengo a mi hijo que también hace soldadura y mi viejo también sabe y digo, bueno, aparte me gusta eso, soldar y cortar. Una experiencia nueva, algo para mí, para hacer algo en mi casa, qué sé yo. ¿Tiene temor trabajar con estas herramientas? Al principio sí, al principio cuando arrancamos nos dio miedo el ruido, el chipazo, salimos todos para cualquier lado, pero después ya tomamos la mano y no, así que no tenemos los recaudos para que no nos pase nada, así que eso está muy bueno. El inusual taller fue organizado por la agrupación Renés Alamanca del barrio Villanocito y está dedicado exclusivamente a alumnas mujeres. Pero la institución trabaja en una idea mayor, la de capacitar a vecinos y vecinas en oficios que sean una alternativa laboral. La idea nuestra es construir varios espacios donde funcionen varios talleres que tenemos herramientas para ello, como costura, panificación, carpintería y herrería. El grupo está trabajando ahora en el montaje de un portón para la casa de una de las alumnas. Con el trabajo mismo se van capacitando y ganando experiencia para luego formar a otras mujeres que también tendrán una alternativa de trabajo, algo que en tiempos difíciles no es poco. La idea es para que después poder capacitar a otras compañeras que se animen a poder hacer y todo esto que hacemos es todo de reciclados. Entonces todo lo que vamos consiguiendo vamos haciendo cosas para la casa propia de los compañeros. Entonces bueno, para las compañeras el día de mañana poder ayudarlas y capacitarlas también a que se desenvuelvan y puedan hacer algo por ellas.